¡Buenos días! Hoy os voy a grabar que como en un día, llevando un estilo de vida saludable, así que las recetas que vais a encontrar en este vídeo van a ser recetas sanas, recetas fáciles y recetas ricas. Y vamos a intentar también que sean recetas bonitas, porque para mí es muy importante que la comida sea bonita, me da mucha felicidad ya ver un plato que directamente me entra por los ojos y me da muchas ganas de comérmelo, así que vamos a intentarlo. Voy a intentar que este vídeo sea lo más real posible, así que os voy a enseñarlo ahora en todo momento, son ahora las 10 y 8 minutos y vamos a ponernos con el desayuno. Ya me he preparado por aquí todo lo que necesito para hacer el desayuno, me voy a hacer un bagel, mitad salado, mitad dulce, porque somos así, te indecisas, y un matcha latte, obviamente, que no puede faltar en ninguna de mis mañanas. Y desayuno listo, como veis me he preparado este bagel, que por cierto es casero, los hago yo, y son muy fáciles de hacer, os dejo la receta linkeada en la descripción del vídeo. Me he preparado la mitad con queso crema, mermelada de fresas y unas fresas naturales, y la otra mitad con aguacate machacado, limón, un poquito de aceite de oliva y el topping de aguacate, que está riquísimo, y como siempre, el matcha latte. Así que yo me voy a desayunar y nos vemos en un ratito en la hora de la comida, ¡chao! Es ahora la 1 y 28 del mediodía, y voy a empezar a hacer la comida. Me voy a preparar un plato de quinoa con verduritas, que luego le pondré arriba un huevo a la plancha, y un poquito de salsa siracha, es una salsa picante oriental que a mí me encanta. Voy a hacerlo todo en la misma sartén, las verduras, la quinoa y el huevo, voy a empezar salteando las verduras, que son estas de aquí, si sois de España, son de Aldi, y me gustan muchísimo, lleva judía verde, lleva zanahoria, lleva una judía que se llama crema, berenjena, cebolla y un 2% de aceite de girasol, que ya sabemos que no es bueno, pero un 2% es bastante insignificante. Así que yo os las recomiendo mucho. En airfryer no me gusta cómo quedan salteadas en sartén, me parecen súper guays. Bueno, y dicho esto, una vez estén las verduras salteadas, las sacaré, cocinaré aquí la quinoa con el agua justita para que se evapore y quede sueltecita, y ya para terminar haré el huevo a la plancha también en la misma sartén, montaré el plato y a comer. Y mientras salteo las verduras me voy a tomar medio litro de este caldo buenísimo de carcasas de pollo y verduras que he preparado ahora hace un rato y estoy aquí guardando en tuppers a ver si entro un poco en calor, que hace un frío terrible. Ya tengo por aquí la verdura salteada y voy a hacer ahora la quinoa. Para cocinar la quinoa necesitáis una medida de quinoa y tres medidas de agua, entonces cogéis cualquier cacito, cualquier recipiente, lo que tengáis, y añadís una medida de quinoa, ahora la voy a lavar y a escurrirla, y luego en la sartén voy a poner la quinoa y tres medidas de estas, de la misma medida que he utilizado para medir la quinoa, pues tres de agua. Ya tengo en la sartén la medida de quinoa con las tres medidas de agua, le he echado una pizquita de sal y lo voy a cocinar a fuego medio bajo con la tapa puesta hasta que se evapore el agua, que más o menos eran unos 15 minutitos. Y ahora sí, comida lista. Esta comida me encanta, os la recomiendo un montón, que la probéis en casa. Queda muy muy rica y además es súper completa y saludable. ¡Que aproveché! Son las 17 y 18 y eso significa que es hora de merendar. Y ya tendríamos lista nuestra merienda saludable y deliciosa. Os voy a dejar la receta de la granola también en la descripción, porque también es casera y también es súper fácil de hacer. Esta combinación es espectacular. Son ahora las 11 menos cuarto, se me ha hecho un poco tarde pero puedo llegar ahora a casa y voy a prepararme para cenar un poco de pechuga de pollo a la plancha y unas zanahorias y unas patatas en la airfryer. 11 y 22 y ahora sí, cena lista. Por aquí tenemos la pechuga con la patata y la zanahoria y la salsa que hemos preparado con mostaza y sirope de ágave. Y por aquí tenemos un poquito de pepino holandés con aceite, sal, vinagre y pimienta. Y para terminar, dos kiwis. Y con esto me despido, me voy a cenar que me muero de hambre y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!